Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinefilo Americano. Hoy vamos a hablar de Encierro de Mente, una flamante serie web realizada durante la cuarentena e inspirada por la propia cuarentena. Para ello, estamos en comunicación nada más ni nada menos que con su creador y su protagonista. Él es Guillermo Trochón. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo por acá. Muchas gracias por preguntar y por supuesto también muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablar de esta serie que ha sido estrenada hace muy pocas semanas, la verdad, por lo que es probable que haya gente que no sepa de qué es lo que vamos a hablar y por eso, para dar el puntapié inicial, te voy a pedir que me definas qué es Encierro de Mente. De alguna. Sí, incluso creo que están por cumplir tres semanas o dos semanas y media recién del estreno. Así que se estrenó el sábado 13 de marzo, que fue como un año de la declaración de pandemia, por ejemplo, acá en Uruguay. Entonces queríamos como conmemorar eso. Y Encierro de Mente es una serie de siete capítulos, de 16 minutos cada uno aproximadamente, en donde la protagonizo yo haciendo de mí mismo, en el sentido de que el personaje se llama Guillermo, que se ve la situación de aislarse en su casa solo y eso hace que despierten otras personalidades, perdón, porque son tangibles, otras presencias de él, o sea, de otros personajes, cada uno con una característica muy, como muy puntual, capaz que de su ser, y cuestión que hay seis Guillermos y terminan matando a uno y se va a ver una investigación policial, donde los policías también son Guillermos, para ver quién fue el culpable. Entonces empieza a desarrollar la serie entre el interrogatorio, se empieza a hacer una especie de montaje paralelo, perdón, trama paralela entre lo que es el interrogatorio y lo que vivieron ellos en el encierro, previo al asesinato, para ver quién fue ese culpable. Entonces cada capítulo es como que, cada capítulo agarra a un personaje, y cómo vivió el encierro, y si puede probar o no su inocencia, digamos. ¿Y cómo surgió la idea de hacer esta serie? Sin duda tiene esa clave de que yo jodo como punta pie pandémico, que es como que a partir de, yo tuve que quedarme aislado realmente 15 días solo, al nivel empezó la pandemia, digamos, porque yo estaba en el festival de cine, no había que volver, tuve que ir para afuera, porque se estaba picando todo, entonces nos dijeron que había que volver. Volví a mi casa, yo vivía con una amiga en ese entonces, que me dijo, me la tomo porque no me voy a quedar acá, así es la cuarentena solo, aislado realmente, estuve 15 días solo, y ahí ya empecé con como, nada, fueron días rarísimos, donde hacía de todo, no tenía como que ningún tipo de presión de nada de la afuera, entonces había dos horas que jugaba a la computadora, dos horas que cantaba solo, dos horas que lloraba, dos horas que me emborrachaba, y empecé a ver que tenía varias personalidades, dentro, no solo en distintos días, sino que en el mismo día cambiaba muchas veces como de emociones, y ahí empecé a hacer unas fotos, donde había varios guilles, incluso la primera, que también aparece en el capítulo 1 como medio un guiño, que es la cuarentena, que es una cena donde hay un guille desnudo, y están los otros como a punto de comerlo, porque era un poco lo que estábamos viviendo, como comiéndonos a nosotros mismos, con tanto tedio y tiempo, y entonces ahí cuando empecé a hacer esas fotos, que quieras o no las empecé a subir, y a moverlas, la gente le empezó a gustar, empezó a ver que había algo, yo también me empecé a entusiasmar, y en paralelo sale un fondo, de acá, en Uruguay, de la Intendencia, acá que era como para arte en tiempo de cuarentena, y a mí me inspiró, por lo menos presentar un piloto, que fue lo que hicimos, y filmamos un piloto con un amigo que estaba viviendo acá, y filmamos ese piloto, y ahí ya quedó como la base, la idea, y en una semana escribí del capítulo 2 al capítulo 7. Previo a la nota estuvimos hablando de las referencias cinematográficas, o de la cultura popular que tiene el ciclo cinéfilo americano, y ahora toca hablar de las referencias que tiene, nada más ni nada menos que Encierro de Mente. Yo juego a veces que para mí tiene, a nivel dramático tiene como una simbiosis entre True Detective e Intensamente, porque juegan con que los personajes se llaman Angustia, Esperanza, como muy caracterizados ante un estado, una emoción, pero tiene como en la trama principal una cosa de quién fue, o sea, quién mató a Esperanza, que es uno de los que muere. Entonces, como que ese gancho, a lo Agatha Christie, que te dice, bueno, ¿quién fue? ¿Fue mayordomo? ¿Fue la cocinera? O sea, ¿quién fue? Hace que todo el tiempo, por lo menos, tengas como ese gancho bien de serie, de esa onda thriller criminalístico, para ir llevándola. Pero después, mezclado con esa cosa de Intensamente, y también como es un humor que a mí me gusta trabajar mucho, como de montaje, y de que se vaya transversando y se vaya yendo para lugares cada vez como más absurdos, pero que entras bien en ese absurdo y no te genera rigor, sino como que es consecuencia. Y ahí, en esa referencia, fue de estar desde Edgar Wright, tipo con Scott Pilgrim, que pasa de un escenario a otro como muy loco, hasta, no sé, ahora no me sale nadie más, así como de ese nivel de montaje como veloz, Guy Ritchie, viste, yo qué sé. Tiene como cositas así. Antes me contabas que la serie está plagada de personajes, los cuales son interpretados todos y cada uno de ellos por vos, y me interesa saber cómo hiciste para preparar a estos personajes, cómo fue que le buscaste su identidad y hacerlos que se diferencien entre sí. Claro, no, sin duda, eso fue como un ejercicio que no se intelectualizó tanto en el momento, sino que se fue dando desde elegir un vestuario, hasta una postura. O sea, yo no soy actor profesional, había actuado a boludeces, viste, que hice la carrera de cine por haber hecho dirección de actores, pero no tenía, no tengo la valijita de herramienta de los actores. Pero está, viste, van pasando los años y vas agarrando cositas de estar tanto detrás de cámara, que bueno, ahí como que empecé a jugar con las texturas, sobre todo los personajes, de cómo hablan, si tienen algún tipo. Como es la misma cara, viste, yo quería como despegarlo. Entonces también ese sentimiento de querer despegarlo me llevaba a que cada personaje tendría que estar muy tirado de la piola, muy satirizado. Entonces hay uno que se llama Peñarol, por ejemplo, que es el cuadro más grande de Uruguay, que es como el que es impulsivo, el que es como una persona que como que va al choque y bueno, esa persona tenía que tener como una forma, hay una forma de hablar, también como el léxico que usaba, era como mucho más lupardo que capaz que el de traje que es todo soberbido, que era como un galante y después los policías como estaban plantados, angustia, ya las, como ir agarrando a cada uno como me puse como el objetivo de encontrarle o un tic o una sutileza, viste, que sutileza que después termina siendo un poquito apretada de tuerca para que sea más vista, pero fue como eso, encontrarle a cada uno algo, por lo menos ya para cuando me ponga el buzo de esa persona, bueno, ¿qué pasó? ¿me paro acá? ¿cómo me paro? Y eso ya era divertido, tenía como algo de cuando eras chico y agarrás un baúl en un cumpleaños de disfraces y estías probando disfraces, tenía como esa cosa media naif que termina siendo como genuina de los personajes. ¿Y cuál fue la parte más compleja de la realización de Encierro de Mente? Bueno, sin duda como tuvimos muchas adversidades de hacerlo en casa y en tiempos como muy de pandemia que el equipo técnico éramos tres personas, más o menos, donde estaba Gonzalo Triganón y Rodrigo Arcos, que eran los realizadores, y después de producción ejecutiva, mi hermana, Patricia Trochón, que venía a darnos una mano, también después vino otros amigos, Juan Kim Papich, vino dos o tres días y así fuimos haciendo un equipo técnico chiquito y eso sin duda era una dificultad, pero lo terminamos usando como ventaja. Creo que lo más dificultad desde ese lugar del rodaje era sin duda un plano contra plano, o sea, que es el mismo actor, entonces era una dificultad de eso mismo, de cómo plantear una escena sabiendo que yo la actuaba a la nada, o sea, era, hola, hola, ¿cómo estás? silencio, viste, bueno, uno de los compas tiraba un diálogo, pero no era lo mismo, entonces había como un ejercicio ya de vos montarlo en tu cabeza y confiarlo, entonces tenía como un ejercicio intelectual interesante, que obviamente nos fue aseditadísimos, pero está, en ese momento era de dificultad, y después en los momentos de post, otra dificultad que tuvimos pagando un poco las consecuencias de cómo fue filmado, que el sonido directo nos quedó muy mal, pero muy mal, porque lo relegamos un poco, como se suele pecar con el pobre y el dichado sonido, entonces tuvimos que doblarlo todo, y ahí fuimos al estudio de Nicolás Sotén, que es una bestia, un productor de sonido que es una bestia, y fue un trabajo realmente de varios meses de doblar, y yo ahí estaba muy asustado por un hecho de que como no era actor y encima lo que habíamos hecho ya estaba como relativamente orgulloso, pero ahora tenía un miedo de que con el doblaje se me apachuchara, viste las voces, que no, viste, y terminó quedando la verdad increíble ese lugar, y encima también eleva la vara de producción porque queda como pin, se escucha, y eso es fundamental porque yo creo que la austeridad o lo precario como lo hayas hecho es un motivo pero no es una excusa, bueno, o sea, dale, ¿cómo es? ¿cómo lo trabajas eso perfecto para que para que por lo menos quede bien defendido? Entonces, desde ese lugar como que pensamos también eso de, bueno, está, esto es lo precario pero no es la consecuencia, o sea, digo, está, vamos a usarlo a favor, que no, que no, no, que no, no nos atajemos, no sé si allá se dice así, pero no nos atajemos. ¿Qué sensaciones tuviste cuando terminaste la serie? Mucha emoción, porque personalmente para mí fue un exorcismo creativo y emocional muy fuerte de desnudez ante la creación que obvio me genera orgullo porque pude plasmar un montón de cosas que me estaban pasando que a la misma vez contemporáneamente nos están pasando a todos, en estas situaciones de estar solos, encerrados, como esta pseudo crisis que empiezan a pasar y sentir que eso se pudo transformar, lo pudimos transformar en algo como artístico, bello, desgarrador, gracioso, romántico, o sea, todo eso me parece que me gusta, me gusta también que haya quedado como una licuadora de géneros, que yo me considero una licuadora de géneros que no sea, no me va para un lado, así bien, después, te das cuenta que tenés hoy un estilo, pero ahí hay como momentos que son más de angustia, también como los capítulos agarran la identidad de los personajes, entonces el capítulo de angustia es súper como melancólico y va como a lo clipero y el capítulo de Peñarol va a la comedia casi pura Elisa, la esperanza se vuelve atmosférico y me gustó también como ese lugar de que, bueno, pudimos ir a distintos géneros y salimos bien parados, y eso como que que nos quedó como genuino, ¿viste? Yo, no sé, a lo largo de mi carrera de realizador audiovisual he dicho distintas obras o piezas que alguna quedás más contento y otra menos, yo siempre lo comparo como hago una comparación artística como con el orgasmo sexual, o sea, vos llegás o no llegás y a veces vos creás una obra y no acabaste, entonces no llegaste y no quedó la obra acabada y pasa un poco eso, entonces en esta sí sentimos como que, bueno, se llegó. Exactamente, se llegó a un resultado el cual vamos a conocer gracias a la pregunta del millón que es ¿dónde se puede ver el cierro de mente? Bueno, la serie la temporada 1 porque ojo, atenti, se puede ver en YouTube, pones encierro de mente, de mente separado, no es de mente de demencia, sino de mente, encierro de mente y ahí ya tenés los siete capítulos de una, te podés suscribir al canal que también ahí tenés como una lista de reproducción ya de todos los capítulos y te los tiras así pa' panzada, ¿viste? para pedir comida y mirarla toda de una. Y después tienen en Instagram encierro de mente, ahí sí todo junto, yo le encierro con el de, donde pueden encontrar notas, bloopers, nada, como hasta los backstage que son hermosos porque es una cámara GoPro y somos los tres técnicos dando vueltas en un mismo set y son divertidas. Y por ahí va como la información de de dónde se puede ver. ¿Y por qué publicarlo abiertamente en YouTube? A mí me pasaba, o sea, vos lo que me habías comentado antes, no creo, no estábamos grabando, que a veces resulta tedioso como el sistema de ventas y de cómo colocar una serie. Entonces pasó un poco eso, también pasó que últimamente las plataformas quieren meterse en la parte de desarrollo que está bueno, pero esta serie como ya la filmamos antes, a veces como que también les da como algo de comprar el producto ya hecho. entonces por eso capaz que en una posible temporada de dos puede sí pasar eso, de ponerlo en otro lugar, pero ahora también está bueno y también esto ya a nivel personal y cero capaz que marquetinero, pero yo quería sacarla y que salga de mí, que se vea y también estaba como una cosa como nació de un marco, también tirarlo en el mismo marco donde nació y no darle tal mercantilismo que es obvio que hay que tenerlo y soy el primero en defender el pago, pero en este caso, bueno, como tuvimos un par de fondos y también pudimos sustentar algunos gastos, pues bueno, saquémosla así como está, digo, así como está, no en el sentido, saquémosla a esta plataforma que es como una de las más democráticas que hay y bueno, que también ahí se genere repercusión o voces que quieran ver más qué cosa que pasa y ojalá que pueda pasar esa posible temporada dos y tenga capacidad en otro marco y eso puede pasar y está todo bien. Claro, y teniendo en cuenta que la serie se puede ver gratis en YouTube y todo el trabajo que ha llevado detrás, me gustaría saber si hay alguna manera de que la gente pueda ayudarlos a financiar o a promocionar algún otro proyecto como por ejemplo el que me anunciabas de la posible segunda temporada. Yo creo que la forma para mí ya más genuina y digna de esto sería verla y si gustó compartir, comentar y esas cosas como bien estadísticas de internet que ya suman igual obviamente y después para posibles temporadas veremos capaz que ahí daremos una idea o no o buscaremos inversión en eso tranquilos todavía no le vamos a pedir nada. Por ahora disfrútenla que ya para nosotros es un montón que la disfruten que la vean que la compartan obviamente también ahí en Argentina está bueno que se vea que ustedes incluso tuvieron más cuarentena que la nuestra así que de seguro también se van a sentir bastante identificados y nada con verla y compartirla y que ya bueno esto que se está generando que trasciende de otro país a otro y ya se empieza a repartir a otro lugar ya es un montón para mí. Bueno para ir cerrando nos vamos a salir un poco de lo que es encierro de mente para preguntarte en qué otros proyectos audiovisuales estás trabajando actualmente que nos puedas adelantar algo bueno ahora quedo con esto de la temporada 2 como un ahínco de impulso pero capaz que lo voy a dejar leudar un poco y disfrutar esta parte la gente mire la temporada 1 pero ya venía el año pasado trabajando en un proyecto de largometraje una película que se llama 30 que antes se llamaba pequeña gran crisis existencial y me pareció que se resume a 30 a la edad 30 así que y esa película tengo ganas de ahora en el segundo semestre realmente sentarme a desarrollar bien porque ya había hecho tratamiento con esa película me daría al festival de Málaga y tuve unas tutorías entonces estoy como en etapa de reescritura y ahora estuve en el Buenos Aires Talent que en realidad pude cuando estoy trabajando acá en rodajes pude congeniar muy poco en los Zoom y eso pero bueno también conocí un par de gente que está leyendo tratamiento y demás y lo está dando evoluciones entonces quiero tener una reescritura de eso que 30 me parece como que ahora viendo en cierro de mente estrenado como que sigue toda una línea de un trabajo o una romantización y ficción de los problemas de uno que son como esos problemas internos casi como de depresión y eso sacados para afuera a un nivel como medio de realismo mágico que me entusiasma mucho hacer 30 parece que que nada es igual desde agarrador el cómica que en cierro entonces le tengo como mucho cariño empezar a trabajar en esa película que tal esa sí va a tener que hacer un camino más de de inversión ni de fondos entonces es otro proceso al igual que otra serie que tenemos que se llama super pueblo que también nos fuimos en ventanas hace dos años y también está como en procesos pero quizás no son contenidos como más caros directamente entonces requieren como otra escalita de otro diseño de producción de este lado del desarrollo pero bueno ya verán ya verán algo más pronto siempre porque uno le tiembla la gana de contar bueno Guillermo esas han sido todas las preguntas ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información puntual si querés saludar a alguien agradecer a alguien compartir tus redes sociales personales por si la gente quiere ver alguna otra novedad no solo en relación a encierro de mente sino cualquier otro proyecto de cara al futuro y por supuesto también invitar a la gente a ver encierro de mente de una primero mis gracias por la entrevista me pareció muy linda me pareció muy cómodo eso siempre es agradecimiento y también gracias por la oportunidad después bueno mi red personal más que nada es Instagram como la que manejo y comparto más de trabajo que es Guillermo Trochón y bueno después el Instagram de encierro de mente que es más que nada focalizado 100% a la serie y nada agradecer también a la gente con la que filmamos encierro que fuimos un poco buenos y invitarlos a que la vean y que y que la muevan desde sus círculos porque la verdad que que creo que les va a gustar que que tienen momentos como de empatía ante todas estas situaciones y una mirada un poco más esperanzadora y por lo menos reírse un poco de nosotros mismos en estos momentos con tanto ruido de afuera y adentro así es muchísimas gracias nuevamente Guillermo por haber aceptado la invitación quiero felicitarte a vos y a todo tu equipo por el tremendo trabajo que han hecho con esta serie y obviamente también desearles mucha suerte y éxitos con cualquier otro proyecto que se propongan de cara al futuro y que sepan que acaban de tener las puertas abiertas para promocionarlo vamos arriba divino Matías muchísimas gracias saludos a todos cinéfilo americano y con Tutti me gusta mucho tu remera muchas gracias te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto dale vamos arriba hasta la próxima Gracias.